El Cantón de Osa ya duplicó la cuota máxima de casos que se habían reportado en la región Brunca. El reporte del Ministerio de Salud confirmó que este Cantón de la Zona Sur suma seis positivos, dos de ellos ya recuperados. Pérez Celedón, según los datos oficiales, sigue en 13 recuperados. Cotobrus, también con dos recuperados y un positivo activo en el Cantón de Golfito. Corredores y Buenos Aires siguen en cero. Tenemos una misión país que la hemos estado sacando adelante, pero a mí a veces me preocupa el hecho que, como no hemos visto una situación de un aumento de casos en unidad de cuidados intensivos o de fallecimientos, que se nos pueda de repente olvidar y descuidarnos de que estamos en medio de una pandemia y que estamos al borde siempre de una situación muy difícil de experimentar, de vivir y que nos pondría en riesgo a muchísimas personas queridas o gente indirectamente que nos está viendo en esa transmisión. Así que yo lo que les quiero decir es que no se les olvide que estamos en pandemia, no se les olvide que estamos en una emergencia nacional, no se les olvide que esta situación para poder salir airosos como país la vamos jalando todos y todas. Aquí no hay nadie que sume menos, todos somos importantes. A este 7 de mayo se registraron 4 casos nuevos de COVID-19, para un total de 765 casos confirmados, con un rango de edad de 1 a 87 años. 358 mujeres, 407 hombres, de los cuales 673 son costarricenses y 92 extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 64 cantones. Por edad, 686 son adultos, 38 adultos mayores y 41 menores de edad. Se registran 445 personas recuperadas en 57 cantones, con un rango de edad de 1 a 86 años, de las cuales 217 son mujeres y 228 son hombres. Por edad, 401 adultos, 22 adultos mayores y 22 menores de edad ya recuperados. Se descartaron al día de hoy 9,682 personas y se registran 6 lamentables fallecimientos. 19 personas se encuentran hospitalizadas, 6 de ellas en cuidados intensivos. A hoy se procesaron un total de 15,140 muestras.